Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy No creo que la mayoría no sabemos, algunos como Juan 3.16 Y se recuerda que la semana pasada vimos uno que es tal vez de los primeros que nos aprendimos O que la mayoría no sabemos, se recuerda Filipenses 4.13 Se recuerda que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muy bien Filipenses 4.13 y es un versículo que no sabemos y la semana pasada hablamos de ese versículo Y hoy vamos a hablar de otro versículo que tal vez no lo sabemos Tal vez no es tan conocido como Filipenses 4.13 Pero es uno de los versículos que generalmente decimos y nos hemos aprendido Y es Filipenses 4.19 Y Pablo dice Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Y tal vez no me suena conocido porque este versículo que yo le dije ahorita es Nueva versión internacional Pero tal vez usted se lo sabe en la Reina Valera Se recuerda como dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Pablo, Pablo escribe este versículo ¿Qué está diciendo Pablo con este versículo? Así que mi Dios pues les suplirá Todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas Que tiene en Cristo Jesús ¿Qué está diciendo Pablo con todo les suplirá? Así que mi Dios pues les suplirá ¿Será que Pablo está diciendo que todo lo que hemos soñado? Lo vamos a tener ¿Será que Pablo está diciendo que todas las posesiones Que las cinco casas, diez casas que hemos soñado Los carros que hemos soñado Dios nos lo va a dar? ¿Será que Pablo está diciendo que toda oración que hagamos Será contestada de la manera que nosotros queremos? ¿Será que Pablo está diciendo definitivamente todo lo que se pida con fe Será contestado como ustedes están pidiendo? ¿Será que eso es lo que Pablo está diciendo? Y recuerde lo vimos la semana pasada Lo volvemos a ver hoy Que un texto fuera de contexto es puro pretexto Es decir cuando nosotros vamos a entender Lo que un pasaje está diciendo Tenemos que entender todo su contexto Cuando usted va a interpretar un versículo Cuando usted va a entender qué es lo que dice ese versículo Usted no lo puede sacar, aislarlo y predicarlo o interpretarlo No puede Usted tiene que entender todo el contexto Y cuando usted lee O cuando usted mire el contexto Recuerde que miramos el contexto en tres cosas El contexto gramatical Es decir las palabras No podemos dejar de entender ¿Qué son las palabras que están diciendo? ¿Cuáles son las palabras? Contexto gramatical El contexto histórico Cuando usted agarra un pasaje Tiene que entender ¿Qué está pasando en esa historia? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuál es la sociedad? ¿Qué está pasando? ¿El gobierno? ¿Qué está pasando ahí? Todo lo que la sociedad y la historia nos lleva Se recuerda Pablo escribe esta carta Cuando está preso Ese es el contexto histórico Y no es lo mismo ver Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sin entender ese contexto Que cuando usted entiende el contexto histórico Que Pablo está preso El contexto histórico Y el contexto literario Es decir ¿Qué género estamos leyendo? Y no solo eso Cuando usted agarra el contexto literario Tiene que agarrar los pasajes anteriores Y los pasajes posteriores Y agarrar ese versículo Y entender entre los pasajes anteriores Y posteriores Que está diciendo Y no solo eso Agarrarlo con los otros libros de la Biblia Y ver cómo encaja Cómo se respaldan Unos con otros Entonces Ese versículo Filipenses 4.19 Lo tenemos que ver A la luz del contexto Así que mi Dios Pues les proveerá De todo lo que necesiten Conforme a sus gloriosas riquezas Que tiene Cristo Jesús Lo tenemos que ver Conforme al contexto Acompáñenme a Filipenses Capítulo 4 Versículo 10 Filipenses 4.10 Y esto fue lo que vimos La semana pasada Me alegro muchísimo En el Señor De que al fin Hayan vuelto A interesarse en mí Claro está Que tenían interés Solo que no habían tenido La oportunidad De mostrarlo No digo esto Porque esté necesitado Pues he aprendido A estar satisfecho En cualquier situación En que me encuentre Sé lo que es vivir En la pobreza Y lo que es vivir En la abundancia He aprendido A vivir en todas Y cada una De las situaciones O de las circunstancias Tanto a quedar saciado Como a pasar hambre A tener de sobra Como a sufrir escasez Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero el contexto Filipenses 4.19 Y sigamos leyendo Filipenses 4.14 Sin embargo Han hecho bien En participar conmigo En mi angustia Y ustedes mismos Filipenses Saben que en el principio De la obra del Evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En mis ingresos Y gastos Excepto ustedes Incluso A Tesalónica Me enviaron ayuda Una y otra vez Para suplir Mis necesidades Todo No lo digo esto Porque esté Tratando De conseguir Más ofrendas Sino que trato De aumentar El crédito A su cuenta Ya he recibido Todo lo que necesito Y aún más Tengo hasta de sobra Ahora que he recibido De Pafrodito Lo que me enviaron Es una ofrenda Fragante Un sacrificio Que Dios Acepta Con agrado Y aquí viene El versículo Así que mi Dios Les proveerá De todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas Riquezas Que tiene En Cristo Jesús ¿Qué está hablando Pablo entonces? Cuando Da ese versículo Filipenses 4.19 Realmente ¿Qué es lo que está diciendo? Filipenses 4.14 Y veamos versículo Por versículo Sin embargo Han hecho bien En participar Conmigo En mi angustia Pablo está agradecido A pesar de que Él tenía una necesidad A pesar de que Él había aprendido En medio de esa necesidad A estar contento Y a estar satisfecho Y a vivir en todo tiempo Pablo les agradece Sin embargo Han hecho bien En participar conmigo En mi angustia Pablo estaba agradecido Con ellos Por la ofrenda Que le habían mandado Filipenses 4.15 Y ustedes mismos Filipenses Saben que en el principio De la obra del evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En mis ingresos Y gastos Excepto Ustedes Pablo estaba agradecido Con ellos Y les agradece Pero no solo Les agradece Por haberlo hecho Sino que les hace ver Que ninguna otra iglesia Había mandado Una ofrenda Para Pablo Ellos eran los únicos Que lo habían hecho Y ustedes mismos Filipenses Saben que en el principio De la obra del evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En mis ingresos Y gastos Excepto Ustedes Pablo estaba impresionado Porque ellos Habían Hecho eso Por él Y eran los únicos Y no solo Estaba impresionado Por eso Mire Filipenses 4.16 Incluso A Tesalónica Me enviaron ayuda Una Y otra vez Para suplir Mis necesidades ¿Cuántas veces? Una vez Varias veces Una Y otra Vez Pablo estaba impresionado Porque ellos habían sido Constantes Una Y otra Vez Se habían preocupado Le habían mandado Su ofrenda Pablo Una Y otra Vez 4.17 No digo Esto Porque esté tratando De conseguir Más ofrendas Sino que Trato De aumentar El crédito A su cuenta Y mire Pablo les dice Ah miren Que buena onda Ustedes Me han mandado Ahí las ofrendas Están ahí Fueron Los únicos Y Pablo No está diciendo Eso Porque necesite Más Porque usted Se recuerda Él está satisfecho Él dice Ya tengo de más Él no está Tirando una Indirecta Él no los está Dublando Para conseguir Algo más Usted conoce Esas personas Que tiran La indirecta Para conseguir Algo Yo tenía Un amigo En el colegio Que tal vez Usted estaba Comiéndose Un chocolate Y llegaba Y llegaba Este amigo Mira Y a que sabe Ese chocolate Pues a chocolate Le decían Si pero como A que sabe A que eres Un pedazo Si si quiero Un pedazo Y era con todo Mira y a que sabe Ese helado Pues helado De fresa Pero como A que sabe Quieres Comételo Pues porque Ya todo chupado Ya no lo quiero De regreso Y así eran Las indirectas Pablo no está Dando una indirecta Pablo no les está Diciendo necesito Más Sino lo que dice Es para aumentar El crédito A su cuenta Pablo lo que estaba Era afirmándolos Pablo lo que estaba Era agradeciéndoles Era reconociendo El trabajo Que ellos estaban Haciendo Y el amor Que ellos tenían Para Pablo No digo esto Porque esté tratando De conseguir Más ofrendas Sino que trato De aumentar El crédito A su cuenta Versículo 18 Ya he recibido Todo lo que necesito Y aún más Tengo hasta De sobra Ahora que he recibido De Pafrodito Lo que me enviaron Pablo tenía Hasta de más Pablo En medio De la necesidad Ya estaba satisfecho Ya no tenía necesidad Tengo Hasta de más Pablo entra En un Momento De contentamiento Donde tal vez En una situación Difícil Dice no Yo ya necesito Más Tengo hasta de más Ya no necesito Estoy satisfecho Versículo 18 La segunda parte Es una ofrenda Fragante Un sacrificio Que Dios Acepta Con agrado La ofrenda Que Pablo recibe Sabe Sabe que era Con agrado Y que Dios La recibe Con agrado Y que era Un olor Fragante Entonces Este pasaje Lo que habla Es de la Gratitud De Pablo Lo que está Diciendo Es que está Agradecido Que está Contento Que está Alegre Recuérdese Que una de las Palabras Que usted va a Encontrar En la carta A los filipenses Es que Está alegre O alegría Y Pablo En medio De esta Situación O en estos Versículos En estos Cinco Versículos Vemos La gratitud De Pablo Y vemos Que lo que Está diciendo Es que está Hablando De las Ofrendas Está hablando De dinero El versículo 19 Hace el remate De lo que Pablo está Diciendo De esta Gratitud Así que Mi Dios Les proveerá De todo Lo que Necesiten Conforme A las Gloriosas Riquezas Que tiene En Cristo Jesús Entonces Lo que Vemos de Pablo Aquí es Así que Después De todo Eso Después De que Ustedes Dieron Después De que Ustedes Se Preocuparon Por Mí Después De que Ustedes Ofrendaron Entonces Así que Mi Dios Les proveerá De lo que Necesiten Conforme A sus Riquezas En gloria Mi Dios Les proveerá Conforme A lo que Necesiten Vemos Que Pablo Les está Diciendo Les Proveerá A ustedes Se está Refiriendo A las Personas Que Dieron La Ofrenda Se está Refiriendo A los Filipenses Se está Refiriendo A que Como Consecuencia De que Ellos Fueron Dadivosos De que Ellos Ofrendaron Entonces Dios Les va A proveer Conforme A sus Necesidades Que es Lo que Realmente Necesitamos Muchas Veces Confundimos Necesidades Con deseos Y Pablo No les está Diciendo Les proveerá Conforme A los Deseos De su Corazón Les está Diciendo Conforme A sus Necesidades Porque hay Una gran Diferencia Entre una Necesidad Y un Deseo Pablo Les está Diciendo Ok Ustedes Ofrendaron Ustedes Dieron Dios Les va A proveer Conforme A sus Necesidades Conforme A sus Necesidades Conforme A las Gloriosas Riquezas En Cristo Jesús Y sabe Una Cosa Es Cristo El que Nos provee Y no Solo hablamos De lo Económico Hablamos De una Salvación Sabe Es Por Medio De Cristo Que Encontramos La salvación De nuestros Pecados Usted y yo Éramos Enemigos Estábamos Separado De Dios Pero por Medio De Cristo Que Él Siendo Dios Se Hizo Hombre Vino A esta Tierra A reconciliar Al Hombre Con Dios Es que Podemos Encontrar Esa Salvación Y Podemos Encontrar Una Vida Eterna Y sabe Esa es la Mejor Riqueza Esa es la Mayor Riqueza Que Encontremos A Jesucristo Como Nuestro Señor Y Salvador Porque Lo hemos Hablado En estos Fines De Semana Todo Lo Que Tengamos Todas Las Posesiones Nuestro Cuerpo Miserable Cuerpo Se va A morir Un Día Se va A quedar Aquí Todas Las Posesiones Se van A arruinar Es Cristo El Único Que Será Para Siempre Dios El Único Que Será Para Siempre Es Jesucristo Recuerdo Esta Mujer Dando Testimonio En Una Graduación De Facultad De La Fe Y Liderazgo Y Tenía Su Hijo Habían Cursado La Facultad De La Fe Y Liderazgo Los Dos Ocho Meses Estaban Graduando Y Ella Dice Yo Tal Vez No Le Puedo Dejar Grandes Cosas Materiales A Mi Hijo Yo No Le Puedo Dejar Grandes Herencias A Mi Hijo Pero Lo Que Le Quiero Dejar Es A Jesucristo En Su Corazón Y Lo Que Le Quiero Dejar Es Que Él Entienda Que Solo Dios Lo Puede Hacer Feliz A Él Y Le Puede Dar La Vida Que Él Necesita Esa Es La Verdadera riqueza Ahora Cómo Aplicamos Este Pasaje A Nuestras Vidas Cómo Aplicamos Este Pasaje Día De Hoy Una Iglesia Generosa Que Se Preocupa Por Sostener La Obra Por Sostener A Los Que Están En La Obra Que Se Preocupa Por Ayudar A Los Que Están Atravesando Necesidad Es Como Un Olor Fragante Y Un Sacrificio Aceptable Ante Dios Como Un Perfume Agradable Usted Entra A Una Perfumería Y Allí Se Siente Rico Porque Ahí Están Los Perfumes Y Usted Tal Vez Se Prueba O Entra A Un Lugar Donde Ha Habido Algún Toque De Perfume O Algún Buen Olor O De Loción Y Usted Siente Agradable Sabe 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 Cosa Pero Ni El Perfume Más Caro Ni El Perfume Más Caro Ni El Más Fino Ni El Más Grande Es Tan Agradable Como Cuando Usted Y Ofrendamos Como Cuando Usted Y Damos Porque Ahí Agradamos A Dios Ahí Agradamos A Dios Cuando El Pueblo De Dios Cuando La Iglesia De Dios Ofrenda Para La Obra Para Sostener A los Que Están En La Obra Para Ayudar A los Que Están Necesitados Es Como Un Olor Fragante Ante Dios Y No Solo Eso La Consecuencia De Cuando Nosotros Venimos Y Sostenemos La Obra Cuando Nosotros Venimos Sostenemos A los Que Están En La Obra Cuando Venimos Y Ayudamos A los Que Están Atravesando Alguna Necesidad Viene Lo Que El Pasaje Dice Y Seremos O Serán Satisfechas Nuestras Necesidades Y El Problema Es Por Favor Nunca Piense O Confunda Lo Que Es Una Necesidad Con Un Deseo Porque Una Necesidad Es Lo Que Necesitamos Para Vivir Un Deseo Va Más Allá Y Nuestra Necesidad Con Un Deseo Usted Necesita Zapatos Pero No Yo Quiero Tales Y Tales Marcas A lo Mejor Vale Cinco Seis Veces Más De Lo Que Usted Tiene Aquí O De Lo Que Usted Realmente Necesita Debemos De Vivir Pensando En Nuestras Necesidades No En Nuestros Deseos Pero Primero Nosotros Tenemos Que Ser Personas Que Ofrendemos Que Sostengamos La Obra Sabe Usted Aquí Desde El Principio Ha Escuchado De Que Debemos De Sostener La Obra En Obediencia Esta Ha sido Una Iglesia Ejemplo Para Muchos Países Para Muchos Lugares De Que Aquí Se Ha Hecho Todas Las Cosas Porque Los Miembros Ofrendan Diezman Y Dan Sus Promesas De Fe Por Eso Cada Vez Que Usted Tenga El Reto De Dar Una Promesa De Fe Cada Vez Que Tengamos El Tiempo Del Diezmo Y De La Ofrenda Delo Con Agrado Porque Eso Es Lo Que Dios Nos Manda Sabe Aquí Ha Habido Una Administración Integra Ayer Estuve En La Celebración De Jóvenes Prediqué Con Una De Las Preguntas Me Dijo Jorge ¿Cómo Han Podido Construir Esto Han Recibido Ayuda De Otro Lado No Le Dije Todo Esto Es Por Diezmos Ofrendas Y Promesas De Fe De Los Fieles Asistentes Esto Es Gracias A que Dios Nos Da El Privilegio De Poder Le Dar Filipes 4 19 Así Que Dios Proverá Todo Lo Que Necesitemos No Es Para Que Usted Lo Agarre Y Empecemos Este Proyecto Ay Dios Va A proveer Como Sea No Usted No Puede Empezar Un Proyecto Así Jesús Les Explica En Lucas 14 25 Grandes Multitudes Seguían Jesús Y Él Se Volvió Y Les Dijo Si Alguno Viene A mí No Sacrifique El Amor De Su Padre Y Su Madre Y Su Esposa Y Sus Hijos A sus Hermanos Y A sus Hermanas Y Aún Su Propia Vida No Puede Ser Mi Discípulo Y El Que No Carga Su Cruz Y Que No Sigue No Puede Ser Mi Discípulo Supongamos Que Alguno De Ustedes Quiere Construir Una Torre Acaso No Se Sienta Primero A Calcular El Costo Para Ver Si Tiene Su Dinero Para Terminarla Si Echa Los Cimientos No Ya no Pudo Terminar Lo Que Comenzó A Construir Nosotros No Podemos Con este Pasaje Decir Metámonos A este Proyecto Metámonos A este Negocio Metámonos A comprar Esto Metámonos A hacer Esto Porque Ese Pasaje No Es Para Eso Ese Pasaje No Lo Podemos Meter En Ese Contexto Este Pasaje Lo Que Nos Está Diciendo Es Que Cuando Nosotros Somos Generosos Que Cuando Nosotros Sostenemos La Obra Sostenemos A los Que Están En La Obra Y Aquel Que Está Necesitado Que Está Pasando Por Un Momento De Necesidad Dios Nos Va A Suplir Nuestras Necesidades Y Dios Ha sido Fiel Con Cada Uno De Nosotros Este Pasaje No Es Un Amuleto Para Que Podamos Decir Dios Me Va A Prover Todo Dios Tus Riquezas Tú Eres El Dueño Del Oro Y La Plata Riquezas Él Es El Dueño Del Oro Y La Plata Pero Él Espera Una Obediencia De Nosotros Y Un Contentamiento De Nosotros Para Que Vivamos Con Nuestras Necesidades Cubiertas Yo Le Voy A Invitar A Que Se Ponga De Pie Y Que Ahí Le Pueda Cantar A Él Y Le Pueda Decir Señor Tú Eres Mi Riqueza Más Grande Tú Eres Lo Más Importante En Mi Vida Lujar De Mi Seguridad Donde Nadie Me Puede Señalar Me Perdonaste Me Acercaste A Tu Presencia Me Le Levantaste Hoy Me Postro Adorarte No Hay Lugar Más Alto Más Grande Que Estar A Tus Pies Que Estar A Tus Pies No Hay Lugar Más Alto Más Grande Que Estar A Tus Pies Que Estar A Tus Pies No Hay Lugar Más Alto Más Grande Que Estar A Tus Pies Que Estar A Tus Pies De Que Aquí Permanecer Mostrado A Tus Pies De Aquí Permanecer A Los Pies De Cristo De Aquí Permanecer Postrado A Tus Pies De Aquí Permanecer A los pies de Cristo Señor porque a quien iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna No hay lugar más alto Te necesitamos a ti Señor Hoy reconocemos que tú eres Lo más precioso Lo más importante Que tu presencia Es lo más importante Señor Señor hoy hacemos a un lado Lo material porque sabemos que lo más Importante eres tú Dios Hoy queremos ser como esa iglesia de filipenses Donde estaba preocupada Por el necesitado, donde estaba Preocupada porque el evangelio Avanzara Porque estaba más preocupada en ti que cualquier Otra cosa, Señor Ayúdanos Dios, ayúdanos A estar enfocados a ti, en amarte A ti, en tener puestos nuestros ojos En ti, más que en las riquezas Más que en lo material Que todo eso es pasajero Gracias Señor Hoy queremos buscar primero Tu reino Para que todo sea añadido Pero primero estás tú Lo más importante eres tú Dios Señor ayúdanos a ser una congregación Dadivosa Señor gracias por lo que hemos podido hacer A través de los diezmos Ofrendas y promesas de fe De cada uno de los miembros Señor Ayúdanos a poderte seguir dando A poder seguir contribuyendo Con tu obra Señor a poder seguir Ayudando al necesitado A poder ver la necesidad En los demás No cerrar nuestros ojos Ante la necesidad de los demás Y ayudarlos Proveerles Gracias Señor Gracias Señor Ayúdanos A poder hacer todo eso Yo quiero que siga con sus ojos cerrados Y quiero hacerle una pregunta Tal vez usted viene por primera vez Y nunca le ha dicho a Jesús Entra a mi corazón Sabe lo más importante O la decisión más importante Es que le podamos decir a Jesús Conviértete en mi Señor Conviértete en mi Salvador Sabe todos Somos unos mendigos espirituales Hasta que Jesús llega a nuestro corazón Todos estamos perdidos Todos estamos en una pobreza espiritual Hasta que Jesús llega a nuestro corazón Y nos da una vida eterna La Biblia nos enseña Que fuimos separados de Dios Pero que Jesucristo siendo Dios Se hizo hombre Para rescatarnos Para que pasáramos de enemigos Amigos de Dios Pero tenemos que decirle a Él Aquí está mi corazón Hoy me arrepiento de mis pecados Quiero tomar la decisión De que tú seas mi Salvador Y mi Señor Si usted nunca le ha dicho a Jesús Entra a mi corazón Quiero esa nueva vida Y lo quiere hacer hoy Yo le voy a pedir Que levante una de sus dos manos En alto Yo quiero orar por usted Con toda confianza Yo quiero orar por usted Levante una de sus dos manos En alto Indicándome Que quiere decirle a Jesús Que entre a su corazón Y que quiere ese arrepentimiento De pecados Y que quiere esa nueva vida Si usted le quiere decir a Jesús Entra a mi corazón Con toda confianza Con toda confianza Yo le voy a pedir Que levante una de sus dos manos En alto Esta es la mejor decisión Esta es la mejor decisión Que usted puede tomar Mira un hombre Con la mano levantada Ahí atrás Si hay alguien más Que le quiera decir Jesús Entra a mi corazón Con toda confianza Si usted le quiere decir Jesús Sé mi Salvador Sé mi Señor Yo le voy a pedir Que con toda confianza Levante su mano Con toda confianza Si usted está en el palco También con toda confianza Levante su mano Y quiero pedirle algo más Si usted levantó su mano Yo le voy a pedir Que con confianza Pase aquí al frente Quiero dirigirlo En una oración Si usted está en el palco Y levantó su mano Voy a pedir que pase a la baranda Pero tal vez usted No levantó su mano Y le quiere decir Jesús entra a mi corazón Yo quiero que hoy Me des una nueva vida Pase al frente Aunque no haya levantado su mano Voy a pedir que estas personas Que están pasando Si las acompaña alguien Un amigo Un familiar Si vino con ellos Que pase también con ellos Acompañándolos Si vino solo no se preocupe Un servidor estará con ustedes Jesús Le puede salvar Jesús le ama Él murió por usted Murió por mí Y quiere darnos Esa nueva vida Quiere darnos Esa nueva vida Tal vez usted vive La vida sin sentido No tiene La razón Por la que está aquí Yo le quiero decir una cosa La razón es que Cristo murió por usted Para que usted pueda vivir En comunión con Él Quiero dejar unos segundos más Esta es la decisión Más importante Y no quiero dejar Que alguien se quede Sin tomar esta decisión Si usted está en su lugar Y le quiere decir Jesús Hoy me arrepiento De mis pecados Conviértete en mi Señor Conviértete en mi Salvador Pasa aquí al frente Si usted está en el palco Puede pasar a la baranda Él murió por cada uno De nosotros Y usted tal vez me dice Jorge Es que la cantidad de pecados Que yo he cometido Nadie los perdona O la calidad de pecados Que yo he cometido Nadie los perdona Sabe una cosa Jesucristo murió Por todos sus pecados Sin importar Que tipo de pecado Y Él es el que le puede Perdonar Todos sus pecados Todos sus pecados Voy a pedirles que repitan Esta oración conmigo Ustedes que están al frente Y digan Señor Jesús Hoy te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Hoy reconozco Que moriste por mí Hoy reconozco Que resucitaste por mí Hoy te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Quiero amarte Todos los días De mi vida Hoy te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento Pero hoy reconozco Que Tú me amas Y que me perdonas Señor yo te doy Gracias por estos hombres Por estas mujeres Porque hoy pasan De muerte a vida Porque hoy son hijos tuyos Gracias porque Tú moriste Por ellos Resucitaste por ellos Y hoy encuentran Ese perdón de pecados Hoy en medio De su arrepentimiento Tú no los abandonas Tú los amas Y Tú les perdonas Todos sus pecados Gracias por sus vidas Señor Gracias porque hoy Ellos heredan La vida eterna En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén